hola gente de la internet cómo están en este vídeo vamos a hablar sobre el software de análisis geotécnico geocinco específicamente de uno que se llama asientos por excavación de túneles si es un tema que te interese quédate por aquí geocinco asientos por excavación de túneles es un software de análisis geotécnico que se utiliza para analizar el potencial daño que puede ocurrir sobre una estructura causado por la excavación de túneles si es la primera vez que está por aquí le invitamos a nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de youtube una vez que lo haga si lea la campanita el sistema notificará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un vídeo muchísimas gracias además por darles like a estos vídeos análisis de asientos el programa de asientos con excavaciones permite analizar y determinar la forma de la cubeta de subsidencia causada por las excavaciones y evalúa el daño de las estructuras que están situadas encima del área afectada por la construcción de túneles un programa sumamente útil ahí en la parte de arriba les voy a dejar el primer vídeo de esta serie que corresponde a la forma como se puede instalar el software ustedes mismos lo pueden descargar y hacer una prueba la experiencia en la construcción de túneles poco profundo construidos en áreas urbanas ha permitido elaborar y conocer muy bien las relaciones geométricas que hay entre las excavaciones en los túneles someros y las deformaciones en superficie tanto como si son por pérdidas de masa como también puede ser por descompresión del suelo estas curvas tienen siempre una forma bastante bien definida de varias teorías que las estudian y con ello con este programa podemos evaluar el potencial de daños que pueden ocurrir cuando se construye un túnel somero en una zona urbana de tal forma de que este programa predice los movimientos del suelo con gran precisión y con esos datos se puede utilizar para entender qué tipo de compensación hay que hacer para el escudo o qué tipo de obras son predisibles o necesarias para evitar daños en las edificaciones este programa sumamente útil para los contratistas y también sirve para que todos aquellos que quieran evaluar la construcción de un túnel como siempre en todos los programas de geocinco la configuración es completamente estimable en función de la pérdida del volumen hay un método clásico que es el que tiene las formas de las curvas en el método limanoff el de faseca es el de p que está incluido y después la curva del punto de inflexión y la forma como varía ese asiento pues puede introducir curvas de tipo gauss o tipo de avercín este programa presenta formas de determinar además los problemas que pueden presentarte en las construcciones y permite definir muy bien qué tipo de estructura se está colocando y introducir en esa etapa cuáles son las medidas que hace falta introducir en términos de deformación dependiendo del tipo de estructura se puede configurar las estructuras determinadas para las construcciones de ladrillos o si son estructuras de conformismo armado pues se pueden fijar los diferentes límites para los efectos de la atracción sobre esa estructura ya saben que de forma moderna no solamente se mira la estructura desde el punto de vista de hundimiento relativo de uno con otro sino que hay una cantidad de deformaciones las de arrufo y las de quebranto que pueden destruir una estructura por más pequeñas que ya sean este programa además como todos los programas de geocinco permite introducir diferentes estructuras que o sea que puedes estudiar tú les gemelos etapas constructivas y así sucesivamente es un programa que ha sido desarrollado en comparación con un gran ingeniero que rado buchec un phd además es un experto prácticamente mundial en estructuras subterráneas y fue hecho específicamente para el metro de praga este es un programa que es utilizado por empresas como gold associates sk ceo técnica y actualmente el ingeniero puchek es el jefe de mod mcdonald en praga entonces aquí tenemos un programa bien interesante para predecir los daños que se pueden presentar sobre estructura en nuestras manos geocinco tiene un montón de material de apoyo dentro del software inclusive un manual de ingeniería muy completo con todas las teorías perfectamente explicadas igualmente le invitamos a participar de nuestro grupo de geocinco de soporte donde damos atención a las dudas y presentamos información de las últimas novedades del software geocinco tanto aquellas personas como tengan licencia como aquellos que están simplemente evaluando el software finalmente en la parte de abajo hay donde dice mostrar más vamos a dejar unos links donde usted puede encontrar la información complementaria que es útil para este vídeo incluyendo un vínculo para descargarse el software y ahora al haber llegado ustedes hasta aquí a esta parte final estamos ofreciendo a toda aquella persona que compre un programa de software geocinco y coloque en la en las notas en la carrito de compras al final la palabra geotecnia recibirá gratis un tutorial online que dura aproximadamente una hora de cada software que compre incluyendo la resolución de un problema de su elección con nuestra asesoría para apoyarles en el desarrollo y en el avance de su uso del software geocinco de geotecnia